VALANTE Usted tiene una cadera que se llama VALANTE Eso quiere decir que el fémur, es decir, el hueso de su pierna, está como en el aire, está completamente sueldo Por lo tanto, vamos a utilizar una prótesis que va a ser bastante más larga que esta que tengo en la mano Y que debe ocupar gran parte del canal de la parte interna de tu fémur El complemento de esa articulación que está en la pelvis es una copa como esta que va a ir sostenida a la pelvis por unos tornillos Y posteriormente un plástico dentro de ella va a ser lo que en definitiva hace la articulación Música 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 Música